Como estamos en un periodo británica gente porque estamos en San Valentín, Brody Valenstein, Brody Valenstein baby Brody Valenstein estirándose en masacre y estoy medio picado Alfred, junto a Darius Copio en la voz de la lucha libre, al final, soy Vitoria J en tu casa, víspera de San Valentín Y aquí tenemos a los chavos Alfred, y tristemente, hoy no sé qué hacer con nosotros Triple amenaza por la Corea Hardcore, el campeón miro allí, Jorgen Nuss, la masa indestructible de la compañía Junto aquí al primer oponente, mira aquí a la izquierda, el increíble Brody Valenstein, con su camisa de San Valentín Mira, es verdad, miren Y por ahí se acerca, ya mismo por ahí, Captain Hawk, el Capitán Gavirán ¿Habéis visto especial? El Alcapuria de este Guadalajara México, míralo allí Ya, lo que es como quiera, la verdad que está yendo para allá para el gimnasio con Black Cogesol, Alcapuria, Cogesol Los Tecatos Los Tecatos Pendejamente los luchadores más populares son el Casual y los Tecatos Los Chatas, cabrón Los Chatas son los más populares, es increíble Chatas La gente pregunta por los Tecatos y por el Casual y no pregunta por los demás, esto es increíble esta empresa Es como tener al Jorgen en una lucha y preguntar por Nacho King Es como ver al Jorgen, la persona más joquera que hay en este mundo con una camisa de Eminem Mano, supuestamente me dijeron que Hot Topic es verdad, una camisa de aventura Si, había una camisa de aventura Eso es cierto, una camisa de aventura Yo para el Wayne, cabrón El Wayne El Wayne Ah, y Justin Bieber Cómo está Justin Bieber, todo el mundo, por eso que es Mano, tuviste el nuevo anuncio que sacan a Justin Bieber ¡Porque Justin Bieber! ¡Porque Justin Bieber! Aquí tenemos a Captain Hawk La tocineta se llama esa Ah, la alcapugia Él le echó un bigote Todo el mundo deja no se entiend... Esto es un cuento larguísimo, nadie va a entender el chiste Él dio al en un sonido oficial al US Army of America Este... ¿Verdad? Como que paró la cámara o no? La alcapugia habla inglés, cabrón Ya, la alcapugia habla inglés La alcapugia habla inglés para que sepan Hey, hey, fight Fight Un inglés clarísimo La obra perfecta UNA Vsent La obra perfecta Eliza, 버린 Darling Basque Triple Trad Te lo juro que a perder el pé Donde yowhere Te lo juro, a ver Yo bebé cuando caí a Oliver de la canela Dejen a la tocineta, aquí está Oh no, eso ven, cebes esas pikakis Augens underson Yo sé bro, entendiendo Puño rabioso Virtex parece que no ha comido en semana ha comido en semana, joven no es pues yo te he comido en semana ohhh, whirlwind, throw away and dance baby yo creo que para mi aquí la chata viene siendo tristemente canter, hockman, lamentablemente no puedo no que no entendí eso ohhh, clipeo pero hay un clipeo, supuestamente Burkes vino para enseñarle a la tal Dark Angel a luchar jajajaja doble suple llávalo malo porque ay jesús, ay jesús, siento que el tuquito me está temblando jajajaja esto se ve malo para el casting hock, pero recuerden esto por el título al call de Jovelllnot y acompañado aquí del Jovelllnot yo voy a comentar Si porque con... Dejalo que es una single, eso es pendeja Si porque lo que pasa es que tenemos que bajarnos aquí comentando que no está el casual Podemos cambiar las reglas Oh buen puño Aquí se le pasa un par de chavos por debajo a la mesa y ya eso es una single ya Single, si verdad Por lo menos aquí nosotros somos corruptos así pero lo decimos, verdad Anderson Anderson, masacre Somos corruptos, ilegales, eso es una single ahora Se entretuvo mirándome, se entretuvo mirándome Eso es todo el peso, lo que es el peso de la morcilla Como se viró ese boludo Esa es Alcapurria, esa es Alcapurria, esta en el tocineta Pero parece una tocineta con ese jacke Tornado, puertita Que nombre es Tornado, puertita Tornado, puertita Todo el mundo, pero miren esto Todo el mundo Mira se doblo Es como si nada Para él fue un canto de chuletas Cuentas Alcapurria Ya Diablo Como me estira esa pata Yo no se si fue que me cayó una gota o tu me estabas escupiendo Fui yo, probablemente o A mi me cayó una gota Ah, se están embajando los tenis Se están embajando los tenis aquí Estoy emocionada por... Coors Light Yeah Where you go baby Eso es como un cac... Puede estar ahí La bujia Ahora le toca a Vertix Es coger pelas de parte del Jogono Vamos a pegarlos más Increíblemente su lingüe Los dos Juan, Juan, Juan Juan, Juan, Juan Los dos idiomas Pero español ahora Ahora... Un niño te va a seguir hablando italiano Diga esto Diga esto Diga esto, si Esto es la ventaja de él Vamos a ver que lo va a tirar contra de ti Cristo, Jesucristo Jobán, Amado Deba Deba Sigue Esto es Deba pa Esto es Pain Si Pain Panes de Naruto Mamaron ahora mismo con eso Se va a tirar una vuelta Anda por el carajo Anda Esto es por el alcohol Verdad que si andaba el carajo Ah, se me había olvidado que esto es alcohol Esto es alcohol Anda por el carajo Anda por el carajo Anda por el carajo En la pata, en el mulo por atras Lo te ha cocinado Lo va a pasar como pincho Eso es Oh dios mio Se metió castigo en el video ahora Y esto es alcohol Oh El capitán que ha vivido Que carajo Pasa un re boluda Que re boluda Esto no va a matar Hombre, yo creo que voy a buscar No, no tipo No, no Voy a buscar algo No, no Aquí estamos este Anderson Massacre Alfred regresa ahora Gatorade Desde este de parte del Jogonaut Aquí estamos Y pues lamentablemente como siempre Jugándome los chavos aquí Este Anderson Massacre Alfred se fue a putear Porque lo único que sabe hacer es putear Buscar mujeres Prostitutas Pagarles Si Y ya El sexo pagado es bueno Depende Si la mujer lo hace bueno Aquí está Captain Hawk Vertex Ahí está Pucho Doctor Colón Depende Teo Pueblas Todas Teo Voy FLEV Ehhh GARET AG-EHALMEN Greek TREV Este es un perro rabioso de guerra Esas Vertex La Vertice Estás luchando con pantalla Para quien no lo crea Ahí hubo mucho Yo he hecho arriba mucho con pantalla supongo LEGDROP Se jodio Captain Hawk Eso se llama las maracas puertorriqueñas Maracas de revés Fica cremos Oh tituladas en la cara Papi eso cuesta chavos Eso sale del cheque del mio de Anderson Massacre El cheque es robado Oh Sin impulso Diabolo Diabolo mira la panza pu Cluso Eso es de verdad Necesito en Puerto Rico Yo quisiera saber que profundidad tendrá ese ombligo Esto es como llegado a China Me pase con eso Ahí lo tengo el canto con la malla de la Jose de Diego Si señores señores Toma ¿Se ha visto el conjunto cabrón? ¿Se ha visto el conjunto cabrón? ¿Se ha visto el conjunto cabrón? No, no seguro que no Eso lo ha visto como el diablo Ese botellazo Y eso se ha respondido a Vertex Oh 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 Detiró como mierda Lamentablemente Y rebuto como mierda No ani Hoy probablemente muera Captain dodge Oh Pachfour a la mga de los bebe Esos bebeos se van a divertir hoy Esa es la puertoriqueña El Joggen la esta sufriendo Estas patas de que la aprendes de Black De Black pero son mas o menos Kindergarden Kindergarden, el nivel 1 Anda, anda Codazo Codazo hasta la parte chichal Stop me bitch Este mundo si En el escorpista En el juego de lucha escorpista especial tiene Recuerden que esta es tripe Tripe pasa lo que sea Titulazo que no lo sintio Termino Vertex pagando Yo creo que Captinghock pero entro metido y no paga las consecuencias Verda que si Lo hizo Caravana Oh, paquetito, no Headlock, headlock Oh Ahí esta Yo creo que el Captinghock no aprende Esta lucha no es apto para menores Esa lucha es apto para Mira la vida se lo va a llevar Esto es algo patético Se lo llevo? Parece un Un cerdo muerto en el piso con bigotes Y porque hay que irse Cerdo con Pig with mustache Mustache Seguimos con esto Picar de ojos Probablemente perdi un ojo Le voy a dar catarata Oh no, miren esto Headlock Halfcrab 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 Do you surrender babe? Anda para el carajo Ya yo no aguanta mierda ya Es un poquetito Un poquetito For na Boston Crab No no papi Oiga Tijera incompleta Tijera incompleta Tijera incompleta Se la busco Submission Fornicacion Miren esto Se van a matar ahi Captain Yo no quisiera decir esto por el negro just got owned Si me piden Esperate esto, mirate esto, mirate esto Mi mano derecha y yo no tengo izquierda Como si? Es increíble Asi no Osea Cue la boca Anderson Miren esto, un candado de campana Un candado de campana Codazo 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 Muechetazo Oh cabezazo 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 de las rodillas Increíblemente especifico de las rodillas Cuidado Anderson Miren que es patético Cristo Y miren como el arbitro Esto es riña, esto es una riña del futuro Yo he visto eso, yo he visto eso Yo he visto eso por el cu... Tengo que editar porque la lucha ya... Va por diez minutos Va para diez, verdad? Este año es un masagre Y esta lucha ha sido pura gracia Lamentablemente hay que decirlo El casual no hace falta Tú y yo De verdad esto estamos escondiéndolo, bro Esto no cobra mucho Yo creo que cobra Y este chavo laboral El mejor que cobra es el campeón Si, el campeón Y es un chido Dissons, sí. Ay, le aplasto. Sabes lo que va a hacer, y está buscando la presa más fácil. Seguimos aquí, señor... Dó, el dijo que no. Dó, el dijo que no. ¿Qué quiere hacer? Dó, óle y huele especial... Oh, oh. Oh, oh. Ay, Cristo. Ay, Cristo. Lo damos para decir, tío. Esto es limón fría. Increíble, maniendo. Cuenta! 1,2,2 No tijerillas! Tijerillas! 1,2 No disto que es esto! Anda! Esto trabaja por un cookie baston, ¿lo diste Vertex? O no! Le está dando la espalda Vertex y sabemos lo que pasa? OHHHHHHHHHHHHHH Es nunca ahora Vertex! Le dio con la métrica! 1,2,3 Se acabó de enseñar el título! Yo creo que tenemos un nuevo Hardcore Champion No tiene el título en Jovenlo por si acaso! No, no fue el, no fue el Ese murió con dignidad Aquí tenemos este Anderson Masacre Alarmio Tava